Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Hombres de negocios e industriales del sector de la construcción en el país reiteraron su respaldo al gobernador Gavino Cue en materia de inversión, al señalar que la entidad representa un estado fértil para aterrizar capitales del sector público y privado. Durante una reunión de trabajo en el Club de Industriales en la Ciudad de México, el mandatario señaló que más que ver las carencias que presenta la entidad, debe verse como una tierra de oportunidades con un alto deseo de aportar al engrandecimiento de la nación. Durante el acto enmarcado en la Semana de Oaxaca que se realiza en este importante centro de negocios, el secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, Nezahualcóyotl, presentó el Plan Territorial de las Infraestructuras en Oaxaca, que comprende una serie de proyectos estratégicos en materia de obra pública con una inversión de 50.944 millones de pesos. En este marco, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, exhortó a sus homólogos a que confíen en Oaxaca e inviertan para contribuir con esta entidad en su camino hacia un mejor desarrollo.